No hubo día en este caluroso verano que el Parque de los Sueños dejara de sentir la alegría de las niñas y los niños. Mientras unos se refrescan, dan la vuelta en los caballitos o montan un avión por primera vez, otros prefieren las golosinas o montar ponis como atractivo opción. Lo cierto es que casi un millón de personas prefirió el parque en etapa festival por sus variadas ofertas para la familia cubana. 22 equipos electrónicos, venta de juguetes, materiales escolares, libros y revistas, alquiler de bicicletas, espectáculos infantiles y los atractivos de los Joven Club de Computación y Electrónica suman algunas de las satisfacciones que se encuentran allí. Unas 25 áreas de servicios apoyaron la recreación sana con confituras, helados, refrescos y alimentos ligeros, además de las ofertas de parrillada en las áreas de picnic. Unos dos millones de pesos y medio en moneda nacional recaudó el parque cada mes de este verano, cifra que ilustra su rentabilidad por sus múltiples ofertas. La dinámica de trabajo es perfeccionar los servicios existentes e incorporar otros en la medida de lo posible para que continúe siendo el parque de los sueños. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.